¿Qué es el Senado de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? Especialmente, bueno, y la gente del Nodo Rosario que ha tenido la diferencia de iniciar esta serie de rondas en Cañada de Gómez. Nosotros tratar de aportar un poco la experiencia que tenemos de lo que es el trabajo que se viene haciendo en materia de plan estratégico y pensar en un plan estratégico regional. O sea, no solo un plan estratégico de toda la provincia, sino con las particularidades de cada una de las regiones. Claro, más allá de la diversidad por lo regional, también por la temática amplia en los distintos aspectos de la vida en comunidad. A ver, tenemos obras en comunes, obras estratégicas que son para toda la región, tenemos conectividad, ruta, desarrollo productivo, desarrollo turístico. O sea, realmente hay muchísimas, por supuesto, identidades y diversidades culturales. Entonces, hay muchísimos temas que se pueden abordar. Y siempre es bueno que estén también las instituciones involucradas en cada una de las comunidades. Contento porque la verdad que estamos viendo un buen movimiento, una buena convocatoria. La verdad que esto es debido y agradezco el esfuerzo que hizo la Intendencia y Estela con su equipo colaborando en convocar a las instituciones de la ciudad. También hemos pasado por otras ciudades y otras localidades del Departamento Casero y del Departamento de Iriondo invitando. Así que vemos que es una buena respuesta sobre las invitaciones que hemos hecho. Y la verdad que estamos contentos y eso es un poco lo que buscamos. Que, así como decía recién Estela también, que las instituciones sean parte de todas las definiciones, en este caso estratégicas, le llamamos nosotros, que se van a hacer en los próximos años para esta región, para Iriondo y Casero. Una preguntita. ¿Qué tipo de ustedes o qué considera que es lo más dinámico para poder avanzar en terrenos concretos? ¿Qué áreas? Bueno, ahí tenemos cosas de, por ejemplo, conectividad, que decía bien recién Estela. Es un tema muy concreto y muy sentido en la zona y creo que con mucha más decisión política que de recursos se puede hacer. Porque creo que ponernos de acuerdo entre todas las localidades, todos resignar algo y todos poner mucho para que eso se pueda resolver. La conectividad fundamentalmente de los jóvenes para venir a Cañada, para trasladarse a Casilda, a donde están los centros de formación, importante para ir a Rosario. Eso es muy importante y es uno de los temas importantes. El otro tema puede ser seguridad, que siempre sale. Es un tema que está permanentemente en agenda, lamentablemente. Bueno, yo creo que todos tenemos que poner algo desde nuestra visión, desde nuestra mirada. Cada institución tiene una mirada tal vez distinta, diferente, que puede aportar algo con respecto al problema común que tenemos todos. Un tema para charlar justamente con localidades del departamento Irion, del departamento Casero, es el tema del acueducto. El acueducto viene desde Rosario. Muchas de las ciudades de estos departamentos estarían beneficiadas y hoy tienen, están dentro de lo que es la lengua de arsénico que nos afecta a todos. Bueno, ese tema justamente es uno de los temas que terminaría con una gran polémica que hay en la ciudad. Exactamente, sí, en realidad la solución, sabemos que el agua de superficie es la solución, el resto son todos parches, que son muy complejos porque tenemos napas desgastadas, con alta salinidad, con alto arsénico. No hay forma, digamos, si no es con agua de superficie de resolverlo, eso está claro. Y por supuesto, a ver, nosotros algún día soñamos con el tema de la 91 que se convierta en autovía para llevar al puerto, el cuarto anillo, de alguna manera. ¿Tiene plata, mucha plata? No, van a hacer una parte del tercer anillo, así que el cuarto, siguen en fila, así que... Y además, digo, en este sentido creo que Lifchi fue intendente, es ingeniero, así que por ex profesión y actual profesión, creo que es un enamorado de la obra pública y que vamos a estar en eso, vamos a coincidir y vamos a luchar juntos ante quien sea para que se pueda concretar. ¡Gracias!